Mientras que suave la ruya, la tarde el viento y el mar La Habana parece estar como gaviota distante Quisiera por un instante entre sus calles andar Vive la Habana hoy en mí como espada que lastima Melancolía divina de recuerdos innombrables Lejos de su brisa amable Que fría luz de mi luna La Habana y tú A despertar mi nostalgia Llegan tus ojos perdidos Y enloquecer mis sentidos Con tu frescura habanera La Habana y tú Parecieran devolverme lo que sigo La Habana y tú La Habana y tú La Habana y tú La Habana ciudad de asombro Le engullirse a otros balcones Y enamorar los rincones Por donde la vida pasa Secretos que el viento arrasa Y devuelve con canciones Hoy en La Habana La Habana y tú A despertar mi nostalgia Llegan tus ojos perdidos Y enloquecer mis sentidos Con tu frescura habanera Con tu frescura habanera La Habana y tú Parecieran devolverme lo que sigo Y enloquecer mis sentidos La Habana y tú La Habana y tú La Habana y tú La Habana